BELLAS 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 Estamos tratando de sacarle el pelo al cuero para eso lo metimos en cal y con un palito lo estamos acariciando para que se vaya metiendo la cal y tenemos que tener cuidado que no se nos pase porque si no se quema el cuero y no sirve, si acartona se rompe enseguida entonces este trabajito de ir masajeandolo cada ratito apura el tema de la cal una cal vieja ya apagada a sacar el pelo va a quedar el cuerito limpito si y ahí procedemos a marcar el contraaro sería el tamaño pasamos un hilo lo cosemos y y eso con el aro y contraaro trabaja ahí va lo tensa y chao eso este sería el otro ejemplo aquí acá acá abajo tiene un aro y este que aprieta entonces lo que estamos haciendo es sacarle el cuerito vamos a poner el hilo y ya está hay muchas formas mucha gente que vive diferentemente la experiencia lo que a mi particularmente me pasa es que como que puedo entender otra cultura otra forma de de vida a partir de de su toque de tambor la construcción la madera el cuero de hecho yo los arreglaba los cambiaba el parche los pintaba a unos tambores que ya habían venido de Uruguay los desarmábamos los volvíamos a pegar y todo eso antes de aprender a tocar entonces nos cagamos de risa una de esas tengo que aprender a tocar y bueno y toco a este chico bien la iglesia tiene que ver el gran agente de reducción con respecto a la uniformización de la gente esclavizada que no era gente para ese entonces y la cofradía la cofradía donde podía la gente sistematizar la información que la iglesia estuviera promoviendo y una cosa es el carnaval que es una realidad preexistente y otra cosa es el candombe que bueno que fue naciendo aquí mi nombre es Ernesto Costa Robledo nací por parte natural hace 40 años en la ciudad de Montevideo por mi mamá somos descendientes de gente indoeuropea y guaraní y por mi papá somos descendientes de gente africana trasplantada secuestrada y raptada para estas regiones de calidad de esclavas para los niños y la gente de la ciudad Porque ese nombre es un devenir de otros nombres Que en mi opinión debería haber habido un solo nombre, una sola vez y ya está Bueno, fue cambiando y hasta que derivó en Yaguarona Que vino la propuesta Que se explicaba que era un mito del río, un mito guaraní Que habla del que come las barrancas y hace el socavón Que se echaba a la gente que fue a prender el candombe a Uruguay Y lo transmitieron a caro ¿Esiano? 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 ¿Eso esiano? ¿Esiano? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!